Bueno, y con relación a que se habló mucho del duelo de Ronaldo y de Messi, un gol de cada uno y un pase gol de Messi, ¿o qué es? Uno disfruta de ver dos grandes jugadores dentro del campo de juego, tanto Ronaldo como Messi, creo que Lionel para nosotros es un jugador muy importante, como lo es Ronaldo para Portugal, uno siempre espera que Ronaldo juegue mal cuando es técnico, pero disfruté de los dos, son dos grandes jugadores, creo que Lionel me parece a mí, estuvo un escalón más arriba en este partido, pero se respeta a los dos por igual. ¿Y en el tramo final del partido? ¿Con el ingreso de pastores? ¿Hay que el equipo de discusión también un poquito de cambio? Seguro, muchas veces es muy difícil cuando uno no tiene entrenamiento y cuando hace un cambio es acomodar el equipo, no lo puede hacer durante la semana, entonces la entrada de Javier, Javier es un jugador muy técnico que se puede asociar tranquilamente a Lionel, eso es lo que buscamos nosotros, con la responsabilidad, la entrega que tiene que tener cada jugador que juega en la selección argentina, entró bien, se juntaron bien, la entrada de Gago también fue muy buena, que toca de primera y juega claro, pero pueden hacer muy buena sociedad entre Javier y Lionel. ¿Alguna pregunta más? Sí, qué tal, quería preguntarle a qué punto llega la incidencia del modelo del fútbol de Barcelona con su propuesta. Yo siempre dije que el Barcelona es un modelo a seguir, más que nada, que me gusta cómo juega el fútbol Barcelona, me gusta esa clase de equipo, esa clase de juego, es el asociado más que nada. Nosotros tratamos, por lo menos en este momento, de jugar el fútbol que jugó siempre Argentina, más que nada, la esencia que tiene el fútbol argentino y para eso tenemos jugadores técnicos dentro del campo, seguramente va a haber que entrenarlo muchísimo, porque son esquemas que hay que entrenarlo, hay que entrenarlo mucho, pero de a poco y en este partido, y en lo que me tocó dirigir anteriormente, la intención está. Después, bueno, vamos a ver si agarramos el funcionamiento, que pretendemos nosotros, más que nada, la selección argentina, después, seguramente me gusta cómo juega el Barcelona. ¿Más allá del juego de los futbolísticos, que también tendrías que observar de hoy algo especial, de algo que gustó lo que hizo, de la cancha? Y me gustó, me gustó mucho porque tuvo mucho la pelota, estuvo mucho en contacto con la pelota, creó situaciones, el primer gol, sinceramente, es el de onel que todos conocemos, no más que nada, yo creo que se sintió cómodo en esa posición, generó fútbol, corrió con las obligaciones, como dije antes, que tiene todo jugador para el equipo, en recuperación de la pelota, yo creo que nos sirve mucho ahí, por la clase de jugador que es, como para generar juego, y hoy tuvo un muy buen partido. Muy buena, muy buena, me gusta, un equipo duro, un equipo que juega bien, tiene jugadores importantes, con mucha técnica, digamos, está bien parado dentro del campo, me gustó, me gustó porque piensa en el arco rival, se ve que es una táctica o un planteo de juego, un esquema que tendrá el técnico que piensa en el arco rival, por eso lo plantea de esa manera, tiene jugadores importantes, pero me gusta, me gustó Portugal, sabíamos que íbamos a enfrentar un rival difícil porque lo habíamos visto contra España, y es un rival que tiene jugadores que juegan bien. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.